Pues ahora sí creo que estás loco. Contestó ella defensiva dándole la espalda. En su interior la incontenible fuerza de las imágenes que había visto en aquella ocasión comenzó de nuevo a oprimirle el corazón. Con cada empujón las asociaciones que había hecho en los días subyacentes entre su visión y ciertos sucesos de la vida la alteraban más y más. ¿Así que piensas que estoy loco? Repuso Aaron también dejando el sofá. Pues ahora te voy a mostrar algo que te demostrará cuál es el grado de mi locura. Y diciendo esto el último joven tomó un ancho portafolio que había traído consigo y dejado en la entrada. Unos segundos después Aaron desplegaba ante los asombrados ojos de Faith una interminable colección de dibujos y pinturas realizados con diversas técnicas. En la parte de abajo del maletín había otra cajita pequeña y en la cajita había otra más pequeña y en la otra cajita había otra cajita pero más pequeña con una llavecita. Él abrió la llavecita y en ese pequeño compartimiento había una caja de unas ricas gomínalas. Desplegaba ante sus ojos colección de dibujos y pinturas realizados con diversas técnicas para que el gran desconcierto de la muchacha y todos y cada uno de ellos trabajos fueran retratos de ella. El joven invitó a la rubia con un gesto de su brazo a observar los retratos más de cerca. Con las manos temblando ligeramente, Faith revisó los trabajos y para su mayor asombro pudo darse cuenta conforme movía las hojas que algunos de esos dibujos la representaban como una niña. Sin importar la edad, el parecido con ella era increíble. ¿Qué significan esos dibujos? Se animó ella a preguntar con voz débil. ¿Quieres decirme que te has dedicado a dibujarme de que nos conocimos? No. Y ese es precisamente mi problema. Esos dibujos los comencé a hacer hace años, mucho antes de conocerte, dijo él clavando su mirada en los ojos verdes de Faith, como tratando de no perderse de detalle la respuesta de la joven al escuchar su confesión. ¿Me vas a decir ahora que me habías visto antes de conocerme? preguntó la muchacha. Una parte de ella queriendo creer en las palabras de Aarón, que parecían sinceras, pero la otra desconfiando aún del joven. Sé que parece absurdo, pero así es. Mira las fechas al pie de los dibujos. Es más, date cuenta cómo la técnica ha cambiado con el tiempo. Es más, el más antiguo de sus dibujos tiene ya más de diez años, explicó él señalando un dibujo hecho lápiz sobre papel, que el tiempo había tornado amarillento. Los trazos eran algo familiares, el resto de los dibujos, pero no tan realistas, ni tan precisos como en aquellos otros trabajos firmados en fechas recientes. Faith quedó muda por otro rato. Mirando aquel dibujo, en donde se podía ver a sí misma a la edad de ocho o diez años, ¿dónde me habías visto? Finalmente preguntó ella, temiendo la respuesta que Aarón podía darle. En sueños, contestó él, con un nudo en la garganta, mientras se sentaba al lado de la joven. Por fin estaba dicho. Había temido tanto ese momento que cada vez que llamaba a Faith durante la ausencia de ella sin obtener respuesta, en parte se sentía aliviado al saber que en el momento de la confesión aún no llegaba. Pero ahora ya estaba hecho, y podía esperar lo que fuera tal vez el rechazo y la incredulidad de ella. Aarón sintió que el curso de la sangre se le congelaba en las venas. Yo... yo también te había visto antes. Pero debo admitir que no con tanta precisión, contestó ella, sorprendiendo a Aarón con su respuesta. ¿Aquí? Te he visto aquí, señaló Enya, señalando la fuente para dar a entender que lo había visto con los ojos del alma. Pero hay algo más. Dime. A esas alturas estoy dispuesto a creer la cosa más disparatada. Sígueme. Ordenó ella suavemente tomando la mano para guiarlo a una de las habitaciones del departamento. Lentamente la mano delgada de Faith giró la llave de la habitación a la cual había evitado entrar desde su regreso a New York. En su otra mano pudo sentir claramente el apretón que le diera a Aarón al entrar al estudio. Ella no necesitó ver los ojos consternados del joven para entender que se despertaban en él una cadena de dolores dormidos que lentamente le penetraban por los foros. Aarón soltó la mano de Faith para llenarse los ojos de aquel espectáculo proveniente de días oscuros de un pasado que era el suyo sin serlo. Las pinturas en las paredes, el mapa, la estatuilla, los libros, los objetos del escritorio, el pisapapel piramidal, que inmediatamente tomaron sus manos para sentir de nuevo aquella punzada en el pecho. Te he visto aquí, dijo ella rompiendo el silencio. Al principio solo eras una visión borrosa que yo creí fruto del cansancio o de mi imaginación infantil. Apareciste el primer día que entré en este cuarto, sin embargo no te reconocí. Pasó el tiempo y la visión se repetía, pero nunca podía ver tu rostro. No obstante, supe que la persona que veía en mi mente había sido el dueño de esta habitación hace mucho tiempo. Luego, las imágenes se fueron haciendo más precisas. Después te conocí en la clase del profesor Anderson, pero aún entonces no entendí que eras tú. Fue ese día en tu departamento que lo entendí. Pero saberlo me dio miedo, porque aún ahora no entiendo del todo lo que sucede. Solo sé que tú, o sea, esa persona que alguna vez fuiste, escribió este diario. Explicó ella alzando el libro de cuero que guardaba en uno de los estantes del librero. Tal vez, si tú lo lees, podrás entender, mejor que yo, quiénes somos en realidad. Aarón tomó el libro, y no tuve necesidad de leer por mucho tiempo para entender la tristeza que impregnaba cada página y se convertía en amargura conforme se iba llegando a los últimos pasajes del diario. El médico me ha dado un año de vida, y no pude evitar sentirse desconcertado ante la pasividad de la cual recibía la noticia. Siento mucho tener que darle la noticia así. Usted es un joven, pero supongo que querrá arreglar sus asuntos con tiempo. Quién sabe, tal vez podamos ganar terreno frente a la enfermedad más allá del año. Dios no lo quiera. Le contesté Y creo que debió haberme tomado por loco. Un año ya me parece demasiado tiempo, pero le agradezco su preocupación. Agarré mis negocios a fin de que a mi esposa no le falte nada cuando yo me haya ido. Desde ese día, he estado ocupándome para las cosas que den en regla. El hijo mayor de Robert me ha ayudado mucho. Confío en que le llevaré bien a mis asuntos para que mi esposa tenga todo lo que necesite. A esas alturas ya no puedo trabajar. Y me paso los días en esta habitación, o aislado en mi alcoba. A ratos el dolor es insoportable, pero no es nada comparado con el dolor del alma. Y ese dolor lo he soportado por más de 20 años. ¿Qué más da? Después de todo lo que mi cuerpo sufre ahora, no es más que la consecuencia del abuso del alcohol de otras épocas. En cuanto al dolor del corazón. Ese se lo debo a mis errores y al destino que nunca fue propicio. Hoy finalmente escribí mi última carta para Albert. Ha sido muy difícil decir el adiós definitivo al único amigo íntimo que he tenido en la vida. A el único que me conoce hasta el rincón de mi poco desafortunado corazón. ¡Qué ironía! Y pensar que en un tiempo lo odié con todas mis fuerzas. Pero lo que sucedió después acabó uniéndonos con lazos aún más fuertes de los que inicialmente nos ligaron. Ella que solía bendecir con bondad todo lo que tocaba. Aún en su partida logró dejar el perfume de su presencia uniéndonos a Albert y a mí para siempre. Dios quiere que algún día, en otro plano, en otra existencia, los tres, podamos ser amigos sin las cadenas de la pasión que un día nos separaron. Cuando él reciba esta carta, seguramente intentará venir. Pero estoy seguro que cuando llegue ya no estaré aquí. Aunque esas noticias llegasen a él antes de mi muerte. Cruzar el Pacífico y luego volar de la costa oeste le tomará demasiado tiempo. Aunque me hubiese gustado volver a ver. Será mejor así. Sé que mi muerte le romperá el corazón. Y que mi ausencia la hará sentir aún más solo. Como quisiera que él hubiera encontrado a una mujer a quien amar después de aquello. Pero no puedo repacharle por dejar de pasar su juventud recordándola. Porque yo he hecho exactamente lo mismo. Como quisiera que las cosas hubieran sido diferentes, al menos para él. Mi esposa está inconsolable. Aunque en un principio pensé en ocultárselo. Luego comprendí que tarde o temprano ella acabaría por darse cuenta de la realidad. Así pues, no tuve más remedio de hacérselo saber. Sé que su corazón está destrozado al verme en ese estado. Y adicionalmente a su pena, entiendo que le aterra el quedarse sola. Después de la muerte de su madre, yo he sido la única persona con quien ella ha podido contar. Sin embargo, por paradójico que sea, me atrevo a pensar que mi muerte será la primera oportunidad que mi pobre mujer tenga en su vida para ser verdaderamente independiente. Sin contar ya, ni con su madre ni conmigo. Susana tendrá que aprender a tomar las rendas de su vida. A veces pienso que nuestro matrimonio, en lugar de atraer la estabilidad y fortaleza que yo alguna vez creí. Solamente contribuyó a volverla más retraída, insegura. Siempre dependiente e insatisfecha. Sé bien que yo cargo con parte de la culpa ya que nunca pude dar lo que ella más deseaba. Tal vez, la voluntad me faltó en el empeño. No lo sé. Lo cierto. Es que lamento el daño que hice. Pero ya es demasiado tarde para remediar las cosas. Al fin y al cabo, ya no he sido solamente su verdugo, sino también su víctima. Creo que estamos a mano, pues ambos participamos igualmente en la construcción de nuestra mutua desdicha. Aaron cerró de golpe el diario y dejó caer pesadamente sobre el escritorio. En un gesto nervioso se llevó las manos a la frente como si estuviera tratando de despejarse la mente a las imágenes que giraban en torno suyo. Vertiginosamente. ¿Te sientes mal? Preguntó Faith preocupada posando su mano sobre el hombro del joven. Estoy bien, es solo que... Todo eso es una verdadera locura. Yo ni siquiera creo que exista vida después de la muerte, sin embargo. Yo soy seguro de que las cosas que vemos y sentimos, las vivimos antes. Antes del primer recuerdo que tengo de mi infancia. ¿Cómo encajar estas cosas en mis esquemas? No lo sé. Contestó Faith bajando la mirada mientras sus ojos divagaban la superficie de la alfombra. Ella misma no alcanzaba a explicarse las cosas con sus propios esquemas. Honestamente, hay muchas cosas que aún no entiendo. Confieso. Confesó lentamente. Finalmente, con timidez. Tal vez si nos damos la oportunidad de hablar más detalladamente sobre las cosas que hemos visto podamos encontrar más sentido a todo esto. Comentó ella sintiendo un choque al tiempo que Aaron ponía su mano sobre la de ella. Es probable que eso nos ayude. Pero, ¿así de serte sincero? Hay ciertas cosas que no necesito aclarar más porque ya las entiendo. Repuso él acercándose peligrosamente a la joven mientras se la llevaba la mano a la de ella a la mejilla. No sé si tú y yo realmente nos conocimos antes en otra dimensión, pero en otra vida o quizás solamente en sueños, ¿lo cierto? Es que yo te he buscado desde siempre y ahora... ¿Ahora? Albucio ella sin resistir, ya el vértigo que le provocaba mirar directamente los ojos claros de Aaron. A pesar de la agitación de su corazón, los sentidos le permitieron percibir el aliento del joven recorrer las sienes. Ahora finalmente entiendo por qué nunca antes me había enamorado verdaderamente. Oye, Faith, dime, ¿es que en la casa enseguida tienen un bebé y hasta que llora? ¿Y no nos deja seguir con nuestra hermosa plática? Sí, qué cosas, ¿no? Deberíamos cerrar la ventana. No, pero igual el sonido es tan poderoso. Ese bebé llora demasiado fuerte. Dejemos que llora un rato, ¿sí? Continuemos, por favor. Está bien. Pero es un bebé que está vivo, ¿no? Pues tiene que balbucear. Está bien, tranquila. Pues sí, tranquilo tú. Está bien. ¿Sí ves? Faith intentó casi como por instinto resistirse a la suave fuerza con que los brazos del joven trajeron contra su pecho. No obstante, aquello fue una mera reacción refleja que pronto fue abetida por un impulso interior. Llevándola a rendir todas sus defensas en fracciones de segundos. Era como si una voz interior le dijera, Es él. No tengas miedo. El resto pasó con suavidad, con que el cuerpo sucumbe ante los fluidos de un sueño. Por curioso que pareciera, la joven sintió que aquel abrazo habría sido vivido antes, Con la misma ansiedad, la misma fuerza, que hacía que sus músculos se moldaran a los de él. Luego, el beso que siguió, a pesar de ser el primero que los dos intercambiaban, Noon pareció ser nuevo, y el sabor de la boca de él tenía un aroma y un gusto que le parecieron conocidos. A Aaron Truman no era el primero que la besaba por algo dentro le decía que esos labios que ahora acariciaban los suyos, Eran sin duda los primeros en tocarle el alma. No pasó mucho tiempo en aquel intercambio físico, silente y cada vez más decidido, Para que la joven comprendiera que tarde o temprano ella terminaría entregándose a aquel sentimiento que la amenazaba desde hacía tiempo. La idea se fue abriendo paso a paso entre los pasajes más oscuros de la mente de Faith, Saliendo a la luz progresivamente, haciéndose cada vez más clara e ineludible. Imágenes más definidas y personales se iban delimitando mientras que su voluntad se diluía en las caricias del joven. Faith abrió los ojos para ver un pasaje verde. El hombre estaba de pie frente a un interminable jardín y pudo ver a una mujer con un vestido de gaza blanco, Que salía a la terraza para sentarse bajo la sombra de una sombrilla a tomar el té. Faith se sentía inexplicablemente atraída hacia aquella joven mujer cuyo rostro aún no podía ver por la distancia, Pero que estaba delicadamente enmarcado por un sombrero blanco de ala ancha. Como teniendo interrumpir las cavilaciones internas de la dama, Faith se acercó lentamente. Grande fue su pasmo cuando se pudo percatar del asombroso parecido que había entre ella y la mujer del vestido blanco. Era prácticamente como verse a sí mismo en el espejo en la proyección de un video. Faith estaba ya virtualmente frente a la joven, pero ella no daba indicios de advertir su presencia. Así de cerca Faith pudo admirar el fino bordado inglés que adornaba el cuello del vestido y la delicada caída de chiflón de la falda, La cual caía suavemente hasta la media pierna de la joven. Faith hundió sus pupilas en las de su doble y le fue imposible abstraerse de la profunda melancolía que brillaba en los ojos de todos aquellos. La mujer dio un ligero suspiro y dijo ¡Cállene a esa niña, Dios mío! Dijo ella, ¿Cómo la ven? Observaba distraídamente el brillo de la luz matinal sobre un anillo de diamantes que adornaba su mano. Fue entonces que Faith observó que de la mansión erguía a espaldas de la mujer de blanco salía un hombre alto y de cabello rubio que a Faith le pareció similar sin poder llegar a reconocerlo claramente. El hombre se acercaba a la joven y ponía sus manos sobre los hombros de ella depositándola vez un beso en la mejilla. Entonces Faith notó que la mujer cambiaba automáticamente su expresión ausente, colocando una sonrisa en donde antes había una mirada triste. Sin embargo, Faith supo que la tristeza seguía ahí, aunque oculta tras una máscara de alegría. Luego todo pasó muy rápido. Unas voces masculinas discutiendo acaloradamente se escucharon desde un rincón del jardín. Al poco rato aparecieron frente a la pareja rubia dos hombres vestidos con un uniforme que intentaban detener a un joven pelirrojo elegantemente atraviado. Los de un uniforme que Faith identificó como los sirvientes trataban de advertirle al joven que el señor de la casa no estaba en la disposición de recibirle. Pero por más que los hombres insistían en el airado, seguía avanzando por el jardín el hombre en dirección de la terraza. Era claro que aunque los sirvientes le seguían de cerca y trataban de convencer al intruso que no se le habían recibido, Sentían cierto temor de tratar con mayor rudeza al hombre pelirrojo. Faith pensó que tal vez se trataba de alguien igualmente importante y por eso los sirvientes no se atreven a actuar con más decisión. Antes de que cualquiera de los presentes tuviera tiempo para reaccionar, el pelirrojo se acercó a la pareja, a solo unos metros de distancia. Faith entonces sintió que el corazón se le detenía paralizado por el miedo. Con una inexplicable angustia escuchó las palabras del pelirrojo. Si crees que me voy a quedar con los brazos cruzados mientras tú disfrutas a la mujer que quiero, estás equivocado. Maldita sea tu estirpe, William Albert. Nunca te casarás con ella. Después, las cosas sucedieron con vertiginosa confusión. El joven se llevó una mano al interior. Señor, Virgen Santísima, se llevó la mano al interior del saco extrayendo un revólver que apuntó hacia el hombre rubio. La joven vuelve el rostro y Faith pudo ver el horror dibujado en los ojos color malvada de su doble. Con una rapidez mayor, aunque el movimiento cerrático del hombre pelirrojo evidentemente abrió, la joven de blanco se puso de pie. No hagas algo de lo que te arrepentirás, Neil, gritó la joven al tiempo que se interponía entre el hombre rubio y el curso de la bala, ya liberada por el gatillo. Faith quiso gritar para advertirle a la joven rubia. Pero la mancha roja que repentinamente cubrió el vestido blanco y el extraño olor que le atacó el estómago le hizo entender que ya era demasiado tarde. El sombrero blanco caía al suelo y el cuerpo agonizante de la joven se desplomaba en los brazos del hombre rubio. Los sirvientes se abalanzaban hacia el hombre pelirrojo que gritaba y lloraba como si hubiese enloquecido. Por un momento, Faith pensó que la bala le había tocado a ella misma, porque la punzada aguda en el estómago no la abandonaba cuando se acercó a ver a la muchacha rubia tendida sobre el piso de la terraza. Dios mío, amor resiste. Pronto llegará el médico y estarás bien, decía el hombre rubio tratando de mantenerse sereno, pero Faith entendió que el pobre muchacho se moría también de pena al darse cuenta de que la herida en el cuerpo de la joven era sin duda mortal. No hace falta ya, le contestó la joven con dificultad. Dios sabe lo que hace. No digas eso. Tú, cuídate mucho y sé feliz. Libérate de esta jaula de oro que te sofoca, susurró la joven al oído del rubio con la voz cascada por los estertores de la muerte. No me dejes. Un último favor. Dale esto a él. Y perdóname por no poder. Apenas alcanzó la joven a decir señalando con la mano ensangrentada el sacrificio, un crucifijo que le pendía del cuello. Luego expiró. Aarón sintió que el espíritu que le desprendía el contacto de los labios de Faith, un sabor a flores silvestres, le llenó la boca de repente y parecía que el resto del mundo desaparecía para dejarlo solo con aquella mujer en sus brazos, que se rendía poco a poco a sus caricias. De súbito, entendió que el vacío que siempre había sentido se iba llenando cálidamente. Parecía que la búsqueda había terminado. Había navegado por mucho tiempo para llegar a aquella orilla de la vida. Aarón abrió los ojos para ver un paisaje lluvioso. Pudo ver gente vestida de negro presenciando un entierro bajo el amparo de las sombrillas. Los hombres portaban trajes oscuros con sombreros de filtro. A usanza de principios de siglo, y las mujeres trajes de talle largo negro, la última moda de los veintes. Algunas damas mayores aún llevaban faldas hacia los tobillos. Todos, todos, se veían profundamente tristes. Como si la persona que ese día enterraban, hubiese sido alguien verdaderamente amada por todos. El sacerdote recitaba su pérdido. Pero ni todas las palabras parecían consolar a una anciana de cabellos grises que lloraba desconsoladamente al hombre, de una religiosa de rostro pálido, que contemplaba la escena con callada tristeza. Aaron no tenía idea de quién había muerto. Pero inexplicablemente, sentía aquel alma que se le desquebrajaba ante la escena. Como si se tratase de alguien que hubiese sido su misma vida. La ceremonia transcurrió lentamente mientras Aaron continuaba observando en la distancia. Luego, cada uno de los deudos se fueron acercando al sarcófago. Cubierto por rosas blancas para dar el último adiós a quien estaba. Ese día dejaba de contarse entre el número de los vivientes. Lentamente los asistentes del funeral se fueron retirando hasta que solamente un hombre alto y rubio, vigilado de cerca por todos los hombres que parecían ser sus guardaespaldas, quedaron en el último lugar bajo los paraguas y la insistente lluvia. Fue entonces que un testigo inesperado hizo acto de presencia, descendiendo de un auto. Aaron había advertido la presencia del auto estacionado a una de las veredas del cementerio, desde el inicio de la ceremonia. Pero no salió ese asombro al ver que un hombre que se parece tanto a él, que bien hubiese podido pasar por su gemelo. El hombre de cabellos oscuros vestido, también de negro, se dejó ver por el rubio. Y solamente les tomó unos segundos para reconocerse y correr a abrazarse. Aaron sintió como si una pieza más de su rompecabezas encajara en un lugar. Al tiempo que los hombres lloraban, el uno en brazos del otro con tristeza más amarga que jamás Aaron había experimentado. De repente, Aaron supo que aquellos dos hombres habían estado unidos por un fuerte vínculo que después se había roto, pero en esa misma mañana se restauraba para siempre. Cuando los hombres se separaron e intercambiaron palabras, que Aaron no pudo entender, pero cuyo significado comprendió claramente el ego, el hombre rubio sacó algo de sus bolsillos depositándolo en las manos del moreno. Ella quería que tú lo vieras. Me pareció Aaron que decía al rubio. El moreno expresó brevemente su agradecimiento y luego se despidió del rubio, que se retiró del lugar seguido de sus guardaespaldas. El doble de Aaron se quedó solo bajo la lluvia mirando como los aterradores y los enterradores hacían descender el sarcófago a la fosa. Aaron se acercó lentamente al hombre de negro, pero pronto se percató que éste no podía advertir su presencia. Lloraba en silencio mientras con una mano acariciaba el objeto que el rubio le había entregado. Un crucifijo. Una vez que los enterradores hubieron terminado su trabajo, el hombre de negro sacó un reloj de su saco para ver la hora. Eran las once y treinta de la mañana. Aquí se detiene la vida. Aquí se detiene mi vida, susurró el hombre. Te juro que no volverá a salir el sol en mi alma hasta que vuelva a verte. Y Aaron entendió lo que el joven quería decir. Con pasos lentos, el hombre dejó atrás la tumba sumido en calla de escabilaciones. Subió en su auto y desapareció bajo la lluvia. Después de entonces, Aaron sintió la calidez de sus propias lágrimas correr por sus mejillas. Mientras el beso se prolongaba del reloj de pared de la habitación, dio las once y treinta y uno. Volviendo a andar por primera vez en casi ochenta años, Aaron supo que el sol había finalmente vuelto a salir. La luz matinal penetraba insolente por las vidrerías del amplio ventanal. Los rayos parecían no molestarle al hombre que yacía en el lecho aún profundamente dormido. En cambio, la mujer a su lado no tardó mucho en despertar encandilada por la luz solar. La joven se incorporó con gesto poderoso, retirando las sábanas que la cubrían. Aún medio dormida, alcanzó con una mano la bata de seda que colgaba de la cabecera de la cama para cubrir su desnudez. Dando un gran suspiro, la joven se dirigió a pasos lentos para contemplar el espectáculo del nuevo día y escuchar el lejano ruido de los automóviles, veinte pisos abajo. Con una sonrisa en el rostro, se sacudió la melena dorada y se dispuso a comenzar las tareas cotidianas. Antes de salir de la habitación, estampó un cálido beso en la mejilla del joven durmiento y despertó la frente de los cabellos castaños que la cubrían. Después, se dirigió al baño, mientras el agua de la lucha corría por su cuerpo. Faith Truman cerraba los ojos recordando los eventos de los últimos tres años. Ahora, era estudiante, graduada y trabajaba medio tiempo en la escuela especial en el Bronx. Michi se había marchado de los Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado en Inglaterra, pero intercambiaban e-mails con frecuencia y se veían durante las vacaciones del verano, de manera que Faith le parecía que su amiga seguía tan cerca de ella como siempre. El trabajo de Aaron como artista empezaba a ser reconocido en sus primeras exposiciones. Habían tenido cierto éxito y estaba colaborando con un equipo de diseñadores de prestigio en la elaboración de las escenografías para la puesta en escena del musical francés, Romeo y Julieta, que recién se había ya traducido al inglés. Su madre estaba más que orgullosa y su padre, aunque un distante, mantenía con el joven una relación más cordial que en el pasado. Mañana será... 2 de julio. Pensó Faith mientras el champú diluía en el agua. Había vivido con Aaron por casi dos años y en todo este tiempo ninguno de ellos había llegado a entender completamente el misterioso pasado que los unía. Algunas pesquisas del principio, Aaron había llegado a identificar el antiguo dueño del departamento como... Terrence Grant, Granchester. Un actor shakespeariano de principio del siglo XX que había llegado a ser muy popular hasta su muerte en 1942. Sin embargo, poco o casi nada sabían del amigo que el actor llamaba Albert y que le había dirigido a finalidad de cartas provenientes de los lugares más recónditos del planeta durante los más de 15 años. Aaron había encontrado esas cartas en una caja oculta entre los libros que no le habían interesado a Michi. Pero no había más referencias que el simple nombre de quien había escrito las cartas. Sin apellido ni más indicios de su origen. No obstante, las referencias en el diario y las visiones de ambos parecían señalar que el mencionado Albert era el hombre con quien ella había estado comprometida. Había también unas cartas femeninas escritas en un tono cariñoso e informal que Aaron y Faith identificaron como las cartas que ella le había escrito en una época en la vida en la que la vida era menos ingrata. Así fue como averiguaron el nombre de la mujer en cuestión. Los jóvenes llegaron a su conclusión de que el artista había emanado tanto amor por esa mujer. El artista había amado a esa mujer toda su vida y que ella tal como Faith la había presenciado en sus visiones había muerto violentamente al tratar de salvar la vida y a su prometido el ataque de un pretendiente rechazado. Un día 2 de julio. ¿Por qué ellos tenían esas visiones sobre su pasado ajeno? La verdad es que nunca lo sabrán con claridad. Pero una cosa era cierta, el destino, la suerte, Dios o lo que fuese los había hecho encontrarse por una sola razón para amarse y cerrar un ciclo que quizás antes había quedado incompleto y reclamaba solución. Tal vez aunque las visiones y los sueños nunca hubiesen aparecido a Aaron y Faith se hubiesen enamorado de todas formas. ¿Qué más daba? A Faith lo único que le importaba era que después de todo sí había podido encontrar ese rostro en la multitud. La anciana miraba pasar a los transeúntes como si se tratara de imágenes en el televisor. Los miraba sin mirarlos, absorta en sus pensamientos y sus recuerdos. La joven detrás suyo conducía la silla de ruedas sin mucho interés. No se cruzaban las palabras entre la vieja y la muchacha. De repente a los ojos azules de la anciana, apagados ya por los muchos años vividos, aparecieron cobrar nuevas luces por los escasos segundos mientras miraba pasar a una joven pareja. Era el esbelto pero con unos músculos marcados, ojos claros y melena castaña. Ella era rubia y de piel muy blanca. Los ojos eran verdes, profundamente verdes como las malvas en primavera. Y la anciana le pareció que había visto el fondo de aquellos ojos una noche nevada hace muchos años. Tantos que sería imposible que fuesen los mismos. Ambos jóvenes caminaban abrazados y se paraban a ratos para ver los paradores y reírse juntos de alguna simpleza. Eran felices y estaban enamorados, era obvio. A cualquier observador la multitud avanzaba y la anciana pudo ver como la pareja desaparecía en la distancia. La chamarra de cuero negra del joven y su cabello castaño ondeado al viento fue tal vez lo último que se perdió en la distancia. —¡Fue como un sueño! —susurró la vieja con los ojos llenos de lágrimas. —¿Pasa algo, tía? —preguntó la joven. —No, nada. —Vamos a casa. —Mustó la anciana enjuagándose los ojos. —Me dijeron que tu tía murió hace un par de semanas. —Así es, pobrecilla. La verdad es que ya se la pasaba muy mal. —Era tan vieja —comentó Amanda Hathaway. —Con un suspiro de melancolía. —¿Era hermana de tu abuelo? —preguntó la amiga de Amanda. —No. ¿Qué va? —Fue la esposa de un amigo de mis abuelos. En realidad no guardamos ningún parantesco, pero mi abuelo la tomó bajo su cuidado cuando quedó viuda y, bueno, la responsabilidad pasó de generación en generación. —Era muy anciana. —¿Qué edad tenía? —Veamos. —Creo que debió haber cumplido los 105 años hace tan solo tres meses. —Contestó Amanda haciendo un esfuerzo para hacer memoria. —Vaya. —Ella sé que debió haber visto el mundo cambiar de manera drástica. —Imagínate, cuando ella era joven las mujeres vestían unas faldas largas y usaban corset, los autos eran novedad y los aviones una rareza —dijo Amanda tecleando rápidamente su comentario. —¿Dices que era viuda? —Inquirió la amiga de Amanda desde el otro lado de la línea. —Sí, su marido murió durante los años 40, pero ella nunca se volvió a casar. —Creo que en su juventud fue actriz. —Como mi bisabuelos. —Pero lo dejó cuando perdió la pierna en un accidente. Jamás volvió a actuar. —Mi abuelo dice que recuerda que era buena actriz. —Es una pena que haya sido así. —Fue la respuesta de la amiga de Amanda que desapareció de pronto en la pantalla de la computadora. —Mañana, mamá, y yo vamos a hacer una limpieza general en el cuarto de tía Susana. —Guardaremos algunas cosas, regalaremos otras y tal vez vendamos el resto a alguna tienda de antigüedades. —Tenía almacenadas tantas cosas viejas en su habitación que parece un museo. —¿Quieres venir? —No es mala idea, pero por lo pronto tengo que dejarte. —Te llamo mañana para decirte si puedo ir. —Está bien, en todo caso volvemos a platicar la próxima semana, ¿no? —Claro, Amanda. —A la misma hora, te espero con la línea abierta en I.C.Q. —Hecho. —¿Me permite ver ese adije? —pidió el joven a la empleada de la tienda de antigüedades. —Por supuesto, señor. Es de oro y una verdadera rareza. Nuestro experto calcula que debió haber sido hecho entre 1900 y 1905. —Está asombrosamente bien cuidado, comentó el hombre sintiéndose aún más atraído en aquel crucifijo. Algo le decía que lo había visto antes. —Así es. —Es una de las adquisiciones más recientes de nuestra tienda. Pertenecía a una anciana dama que recientemente murió y sus familiares nos vendieron varias cosas. —Envuélvamelo para regalo, dijo el joven con una sonrisa y la empleada no pudo evitar pensar que el hombre tenía la sonrisa más hermosa de todo Manhattan. —Con papel alusivo, al día de San Valentín, supongo, insinuó la empleada. —Sí, es para mi esposa. —Oh, ya veo. Contestó la mujer mordiéndose la lengua y envidiando a la mujer que ocupaba los pensamientos de aquel hombre. —Un favor más. Antes de envolverlo, ¿podría ser que le grabasen un nombre por detrás? —Claro. ¿Cuál es el nombre? —Faith Truman Y así, mis queridos amigos, esta historia se pudo concluir y ustedes son los que tienen la última palabra y la razón. Hay unos pensamientos que dicen que creencias y mitologías que existe la vida después de la muerte y la reencarnación es un suceso tan real que hay personas que pueden comprobar dicho suceso real y tangible. —En ustedes está creer qué tipo de suceso puede acontecer con la vida después de la muerte. Se despide de ustedes. William Albert Andri Actualmente me encuentro dirigiendo un canal de YouTube y pues posiblemente pudo haber reencarnado y las cosas van a seguir así por los siglos de los siglos. Año 2018 Se despide de ustedes con todo su cariño y todo su amor sincero de William Albert Andri Para lo que sería en este momento William Albert Andri III Espero que les haya gustado esta tierna historia y tengan un día maravilloso. Fin amigos Yo mientras tanto me iré a nadar en mi piscina cabalgaré en mis caballos finos y daré unas cuantas vueltas en mi limosina con mi mayordomo que se llama George Se cuidan muchísimo y estamos en el año 2018 Hasta luego amigos Hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!